ya la pava no pone donde ponía señores DJ Topo tuvo problemas con su pareja dice ese bárbaro por el beso a la viajera pero eso no queda ahí eso no queda ahí el beso a la viajera mientras la viajera y el futuro esposo la perdonó ya están perdonados dicen las redes sociales que el muchacho el venadito mírenlo ahí reconciliación cerveza y todo llamada, 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 llamada a lo buenas buenas tardes que relajo cuidado si eso pasa sonido porque ellos no son buenas tardes buenas tardes se fue ese sonidito por las fotos bien eso que vive el amor que nadie se meta que lo que está en envidia eso es envidia que le tienen a él es un photoshop un video shot es un montaje para desgracia de su vida señores DJ Topo está molesto y mira yo creía que la viajera era la única comevidrio pero él tiene pareja sí o sea que hay otra comevidrio en República Dominicana no lo grande es que esas figuras así son las que están sonando son las que se pegan y son las que los comerciantes es ese hombre no DJ Topo y agarra su laptop para darle no sé a quién él se sintió mal él renunció de A Lofosque que sí sí él renunció sí porque él dijo que A Lofosque mareo mareo supuestamente supuestamente DJ Topo vamos aquí supuestamente DJ Topo renunció de de A Lofosque porque él dice que él se sintió mal que su amigo Santiago Matías publicara ese video y que es un hombre que está comprometido y su mujer tiene problemas por eso ¿y en qué tiempo volver entonces a decir que no que la renunciara de mentira? de que una semana cuando vuelve el próximo no no Santiago Matías le monta bueno a él sí porque así quería decirle Dios mío y hay muchachito y la dama vámonos a un cortecito a una pausa y cuando retornemos tenemos más del contenido de aquí de Los Sosobrosos de los Sosobrosos de los Sosobrosos de la Norte Gracias por ver el video.